Tras derrotar en dos ocasiones a Nueva Zelanda, la selección mexicana de fútbol femenil sub-20 viajará este miércoles a Papua Nueva Guinea para disputar el campeonato mundial de la especialidad a partir del próximo lunes El entrenador del conjunto tricolor Roberto Medina habló de la importancia que tuvo la gira de preparación por Oceanía La verdad que ha sido una gira muy positiva, rescatamos que ha habido una adaptación muy rápida de nuestras jugadoras a lo que ha sido el cambio de horario, obviamente se han sentido bien de trabajar en la altura, venir un poquito a nivel del mar hemos visto el equipo con una gran estructura, muy dinámico, muy bien balanceado entre líneas pero como bien comentas siempre hay algunos detalles, siempre hay cosas que podemos mejorar El primer partido de las nacionales en Antecorea del Sur y la única ocasión en que México ha podido ganar su partido de debut en un campeonato mundial sub-20, fue en Rusia 2006 después de superar 4x2 a Suiza